Ey, well on, el remolito quien produce Quien no conoce a ti, en tu mentira cae Pero como se di, solo me lleva el mal Quien no conoce a ti, en tu mentira cae Pero como se di, solo me lleva el mal Mami yo se que tu no eres buena, y pagarás tu condena Yo se que te gusta el sex, te fascina el sex y te encanta el sexo Mami yo se que tu no eres buena, y pagarás tu condena Yo se que te gusta el sex, te fascina el sex y te encanta el sexo Quien soy, ya que me dedico, y quiere que estemos como tortolitos Comprobatoria y todo, con requisitos, que quiere darme eso, no lo facilito Con cularse en mi ley es un delito, amor conmigo es algo serio, con otro castigo Mientras frenaco pa' ti, olvídate de mi Usted se pone en la vida después de un sí Y no quiero y no puedo entregarme en su cara Ella quiere atraparme, y no puedo, no quiero entregarme en su cara Ella quiere atraparme Mami yo se que tu no eres buena, y pagarás tu condena Yo sé que te gusta el sex, te fascina el sex y te encanta el sexo Mami yo sé que tú no eres buena, me pagará tu condena Yo sé que te gusta el sex, te fascina el sex y te encanta el sexo Me muevo a tu trinerio, en serio, quieres algo serio, ando en modo aéreo Los sentimientos están en el cementerio, yo apiro a Roatan y tu barrio de llaneiro Echando mi pana, mire, emojis de fuego, no quieres que te dé plan y que te meta fuego Nos miramos luego, quizás nos comemos, después nos comemos y nos comemos Entrégate y dame a tu parte, pero te imploro, no me pidas que me cases Eso para mí no la haces, eso para mí no es la base, no se me apetece Deja de estar pensando estupideces, que en esa pecera ya hay demasiados peces Reggae y al amor, no lo forces, reggae y al amor Mami yo sé que tú no eres buena, me pagará tu condena Yo sé que te gusta el sex, te fascina el sex y te encanta el sexo Mami yo sé que tú no eres buena, me pagará tu condena Yo sé que te gusta el sex, te fascina el sex y te encanta el sexo Entonces conmigo algo serio, y con Rommel bregabas Y enfrente de mí lo llamabas Jajaja Ey Well on, este es KVP Aliens Y Rommelito quien produce Será 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 There Tja titulo